Descubre el mundo de la farándula, suscríbete a WitsiTV con lo más espectacular. Oye, Carlos, ¿cómo tomas el proyecto? Porque al final tres meses parado de cualquier show es algo importante para tu agenda, pero claramente se ve que tú querías estar aquí y hacerlo, ¿no? Sí. O sea, sí, se ve que este era el proyecto que estabas esperando para volver. Sí, el teatro hay que amarlo, sin duda. Es algo que hay que amar mucho y efectivamente después de que yo dejé El Rey León y afortunadamente en mi carrera empezaron a pasar cosas extraordinarias y que era muy difícil de repente ahora sí parar una gira y decir, bueno, me voy a meter un rato al teatro. Sin embargo, pues ahorita justo por todo lo de la pandemia creo que es una buena manera de que antes de que yo retome mi gira, que será para mediados del año que viene, pues pueda darme ese tiempo, ¿no? De hacer un musical y sobre todo este musical. Carlos, es que aparte de metida con ciertas semanas, pero si el proyecto tiene todavía mucho más éxito, ¿podrías alargarlo? Es lo que no sé, por eso digo que no me hago responsable después de las siete semanas porque lo sabe Go también, que para mí pues no es tan fácil, pero sin duda esas siete semanas aquí vamos a estar y esperamos que la gente pues haga sus planes y puedan estar aquí. Carlos, si te gustas aparte como empresario, ¿eso te tiene de nervios? ¿Cómo te asesoraste para que obviamente tus ahorros crezcan en lugar de que no por la pandemia también, obviamente? Sí, bueno, nos asociamos con Go en varias maneras, no solamente en la inversión, pero creo que sobre todo para poder estar aquí, como digo, no es tan fácil. Ya no solamente yo, sino mis managers, que son los que se encargan de eso, pero creo que para mí vale la pena todo, sea lo que sea, hay cosas que van más allá del dinero y uno para mí, o sea, cumplir un sueño realmente vale más que cualquier cosa y por eso estoy aquí, por eso estoy con este proyecto y con este compromiso con ellos. ¿Es el inicio de una faceta como empresario, Carlos, o al final además el teatro, porque aquí creciste y luego lo haces aquí, aquí hiciste el musical, si nos dejan que era un clásico para... No, bésame mucho, si nos dejan que era un mexicano, pero ¿es el inicio como de esa faceta de ser también empresario teatral y darle oportunidad a nuevos talentos? Pues probablemente, ¿por qué no? O sea, no es algo que descarto, hacer cosas como te digo, que a mí me gusten, ¿no? Sobre todo las cosas que me apasionan, en estos mismos teatros hice tres obras de teatro, hablé de obras pequeñitas como Orgasmos que le hice en el Virginia Fabrega, hace un teatro chiquitito y después, pues ya de ahí La Bella y la Bestia, Mamma Mía, El Rey León, pero pues no estaría mal, o sea, fíjate que aparte me ha dado mucho como por recomendar artistas que yo creo que valen mucho, como es el caso de Fela, no solamente me tocó pues recomendarla aquí, sino también cuando se fue a hacer el Guardaespaldas España, yo también a los productores que eran los mismos de El Rey León les dije, oye, hay una chava en México, entonces la audicionaron y bueno, pues después terminó triunfando también ella, y son cosas que a mí también me llenan mucho el corazón, entonces no lo descarto. ¿Qué no recomendar tal vez a Cintia Rodríguez en vez de Fela, no? Porque ella también es actriz y cantante. Sí, pero yo recomiendo cada quien en su perfil, entonces cada quien también a lo que quiera hacer, a Cintia no le encanta, o sea, el teatro no es su pasión, no es algo que ella hace, entonces cada quien a lo suyo. ¿Y sacaste nueva colección de tus joyas y todo? Sí, de una de 50, eso ni se enterarán. Oye, Carlos, ya está de broma, pero qué tan exigente eres para aceptar un proyecto. Pues mira, lo primero realmente es que sea algo que me guste, como ya lo he dicho, o sea, algo que me toque el corazón, a veces puede ser lo más inesperado, pero ya después de eso, pues yo me acomodo realmente a tener por lo menos, a estar tranquilo, a hacerlo feliz y ya con eso estoy. ¿Cómo preparas la fase de guerra por último, Carlos? ¿Cómo va a estar ese gran cierre? El 360, sí, el 360 voy a tener un par de invitados especiales tremendos, y bueno, pues es como digo, un 360 son más de 12 bailarines, tengo como 12 músicos, va a ser algo bien padre, que me emociona mucho, porque también ha sido una gira que nos ha dado muchísimo, de hecho está en Disney+, que lo pueden ver, está también el documental de Crónicas de una Guerra, y entonces, pues bueno, creo que vale la pena hacer por fin este cierre. ¿Listo para mostrar los cuadritos? Gracias. Pues a ver, me tengo que poner a entrenar un poco más. Gracias, chicos. ¿Qué tienes a tus liberistas? Este, pues nada, que vengan aquí, José el Soñador, esa es mi sorpresa por ahora. El Latin Grammy, sí, nos vemos ya, me voy por ahí de la segunda semana de noviembre, voy a conducir el Latin Grammy, y bueno, y también voy a cantar, o sea que va a ser una noche increíble. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Quixi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.